Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Mire, Costa Rica promueve iniciativa para facilitar el acceso a pruebas, medicamentos y vacunas contra el COVID-19. Le voy a leer lo que dice el diario La Prensa de Costa Rica. La Organización Mundial de la Salud, OMS, apoyó este lunes iniciativa de Costa Rica, el segundo país más afectado de la región centroamericana por la enfermedad del COVID-19, de crear un conjunto de derechos para pruebas, medicamentos y vacunas con acceso gratuito o licencias en términos razonables y asequibles y accesibles para todos los países. De acuerdo al mismo director general de la OMS, ya están trabajando con el país centroamericano para finalizar los detalles. La buena noticia acá es que van a comenzar en Costa Rica algún tipo de pruebas para poder contrarrestar el efecto del coronavirus en algunos pacientes positivos. Esta tarde estoy con el señor embajador Mauricio Herrera Ulloa, señor embajador de Costa Rica aquí en Honduras. Háblenos por favor de esta iniciativa aquí en el programa Día Político. Buenas tardes. Sí, esta mañana el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dio su apoyo total y restricto a la iniciativa que está lanzando la OMS para acelerar y compartir el avance que haya en el mundo en cualquier materia relacionada con coronavirus, sea con las pruebas de diagnóstico, sea con los tratamientos, sea con las distintas formas para atender a las personas enfermas, con las medidas de prevención, etc. Costa Rica desde hace un par de semanas había presentado ante la OMS una iniciativa para que se cree una plataforma global en donde los países y las organizaciones depositen allí todo el conocimiento que se vaya generando acerca del coronavirus y que este sea de acceso público. Y eso también va en el sentido de compartir conocimiento en cuanto a los avances en pruebas de diagnóstico, los avances en tratamiento, los avances en vacunación. Precisamente Costa Rica también está dispuesta a compartir lo que pueda avanzar y lo que pueda proveer al mundo en estas materias. En estos momentos Costa Rica está intentando desarrollar unas pruebas de diagnóstico a partir de tecnología y de avances que se han logrado allá en algunos centros de investigación en Costa Rica y se está procurando obtener desde allí las pruebas de diagnóstico que tanto necesitamos. Y por otro lado también el país está por desarrollar o está desarrollando ya tratamientos en tres sentidos distintos. Uno es usando el plasma de las personas recuperadas, usando plasma purificado también de las personas ya recuperadas y también utilizando el plasma de caballos y los anticuerpos que crean caballos para traspasarlo a los seres humanos y generar las defensas necesarias para la atención a las personas enfermas. Entonces, se está generando un conjunto de conocimiento y Costa Rica lo que plantea es la necesidad de que todos compartamos ese conocimiento. Ahora, entonces, porque hay una versión científica, señor embajador, en el sentido de que el COVID-19 puede ser contrarrestado con fármacos y aparentemente quiere descartar un poco, de acuerdo a la medicina científica, el uso de algunos ventiladores o el uso de los ventiladores. En realidad, como todos sabemos, esta es una enfermedad de la que todavía se conoce poco. Es un virus nuevo para la ciencia. Lo que se está planteando en esta plataforma global y en donde Costa Rica entra con toda la voluntad de colaborar es compartir los conocimientos, compartir los avances y entre todos, juntos, generar las respuestas. En ese sentido, Costa Rica lo que está haciendo es dando una apuesta y un apoyo 100% al multilateralismo, que es vital en estos momentos y en el entendido de que la solidaridad es importante tanto entre los países como también dentro de nuestros propios países. Sí, porque Costa Rica es el único país de Centroamérica seleccionado por la OMS para hacer este tipo de pruebas y no sé cómo está si es el único también de Latinoamérica, señor embajador. Por lo menos en la actividad y en el anuncio que se hizo hoy era hasta donde yo he visto el único país que fue incorporado. Esto para Costa Rica es un honor, también es una responsabilidad y en ese sentido reiteramos nuestro apoyo y nuestra intención de compartir todo el conocimiento que se vaya generando. Por eso Costa Rica está a punto de comenzar a producir sus propias pruebas de diagnóstico. Estaríamos, el país está obviamente interesado en poder compartir esa información con los demás y también estamos desarrollando estas terapias con plasma, tanto de personas recuperadas como de caballos que pueden significar alternativas terapéuticas importantes. No, oportuno es, oportuno es, señor embajador, disculpe, oportuno es esta tarde que las autoridades de salud de Honduras se acerquen a usted ahí, a su embajada, para que también conozcan de una u otra manera estas experiencias que está implementando Costa Rica. ¿Cuántos casos tiene Costa Rica de positivos de COVID? Costa Rica tiene positivos 687 casos hasta ayer. De estos hay 13 personas hospitalizadas y de esas 13 personas hospitalizadas solamente 8 están en cuidados intensivos y lamentablemente han fallecido 6 personas. Con todo, dentro de todo lo malo que puede ser y que lo lamentamos siempre, los fallecimientos, Costa Rica tiene una tasa de mortalidad por la enfermedad de menos del 1%. Es la tasa más baja del continente y entre las más bajas en el mundo. ¿Y qué tratamiento oportuno y rápido están haciendo, embajador? Sí, por un lado se están haciendo muestreos a una cantidad importante. Ya llevamos 12.073 pruebas aplicadas hasta ayer. Inicialmente a personas sintomáticas y a los círculos cercanos a las personas que han resultado positivas. Luego también se han hecho cercos epidemiológicos a los casos donde han aparecido. Eso nos ha permitido que de 82 cantones que tiene Costa Rica, hay 20 cantones que están libres del COVID-19. Y también se ha logrado neutralizar en muchos de ellos de tal forma que solamente ha aparecido un caso. Los principales focos de contagio se han dado en la capital y en la ciudad de Alajuela. Pero sí ha habido mucha intensidad en el cerco epidemiológico a las personas que han dado positivo y luego una atención hospitalaria muy intensa a los que han terminado los hospitales. Bien, gracias señor embajador Mauricio Herrera Ulloa. Muy amable, embajador de Costa Rica en Honduras con esta noticia importante. Y que si esperemos que así va a ser, da los resultados que se esperan en materia de salud. Una experiencia que puede también ser trasladada a Honduras. Sin duda alguna ayudaría mucho para combatir el coronavirus. Gracias señor embajador, buenas tardes. Un gusto a sus órdenes. Y en otras noticias rápidamente los empresarios de Comayagüela están preocupados porque no están vendiendo, el comercio se ha venido abajo y las pérdidas son considerables. Aunque están atendiendo el llamado del SINAGER, don Eliseo Castro, empresario de Comayagüela. A más de un mes de sufrimiento a través de la propagación de este virus llamado COVID-19 en la que el pueblo hondureño ha sido relativamente anuente a apoyar a nuestras autoridades manteniéndonos en cumplimiento de un toque de queda permanente. Pero a estas alturas, después de estar sufriendo una pandemia como es el coronavirus, se nos aproxima una próxima pandemia que sí podíamos prevenir a tiempo y es el hambre. Hay un gran sector de la población a lo largo y ancho del país, principalmente en los barrios pobres de las principales ciudades de Honduras, que comienza a sentir hambre y ya no hay dinero para seguir logrando proveer a cada familia. Y esto es producto de que la gente que vive del diario, los trabajadores de las diferentes empresas, no están trabajando y prácticamente no reciben sueldo y esto realmente pone en precario a un gran sector de la población. Creo que este es un momento oportuno para pedirle al gobierno que logre lanzar una iniciativa de apertura o flexibilidad a la economía para que logre aperturarse tanto la micro, pequeña como mediana y gran empresa y que los más de un millón y medio de trabajadores que han estado en sus casas logren regresar a sus respectivos centros de trabajo, siempre guardando cada quien la aplicación de los implementos de bioseguridad que ha emitido salud pública y cuidándonos de esta epidemia. Ya regresamos con más acá en Día Político. La opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia para que se reforme el artículo 184 del Código Procesal Penal para beneficiar a una población penitenciaria que tiene prisión preventiva por varios delitos. Yo tengo dos invitados, el presidente del CODE, Hugo Ramón Maldonado, y también al abogado Alfredo León Gómez, Gustavo León Gómez. Yo quiero comenzar con usted, abogado Gustavo León Gómez, a quien saludo esta tarde aquí en Día Político. Jurídicamente, ¿qué representa esto para la justicia hondureña? Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Matute, y al auditorio y a mi compañero panelista. Esto es en realidad algo muy importante que Honduras en realidad ha venido necesitando ya desde hace algún tiempo. El origen de esta reforma y en lo que se ha traducido en el tiempo es una situación que debe corregirse definitivamente y la implicación es una implicación tremenda para la vida de muchas, muchas personas que están detenidas sin haber sido condenadas. Y por lo tanto, violentando un principio esencial que atenta contra la libertad, que es el estado de inocencia, que está constitucionalmente consagrado. Así que, en cuanto al impacto, es un impacto fundamental en la vida de muchísimas personas. Más del 50% de las personas que están encarceladas no ha sido condenada. Así que, yo creo que es una reforma muy, muy trascendente. Por supuesto, muy polémica también. Y sobre eso podremos conversar en el transcurso de la hora. ¿Garantiza el estado de inocencia de un ciudadano? Bueno, la intención de la Constitución y de las leyes siempre es garantizar estos derechos fundamentales, entre otros el estado de inocencia que contiene la Constitución en el artículo 89. Siempre existirán situaciones en las que esa presunción de inocencia se va vulnerada. Sin embargo, en principio me parece un inicio muy alentador porque parte de una decisión que toma el estado de Honduras como política pública de reconocer un error que se cometió al haber reformado el artículo 184 del Código Procesal Penal y establecer este catálogo de delitos que obligatoriamente llevan a la cárcel a personas que están siendo acusadas por determinados crímenes. Así que es un inicio muy alentador, pero obviamente tiene que ser además acompañado de una actividad institucional por parte del Ministerio Público, por parte de los jueces, por parte de los defensores, que tenga como norte siempre proteger este derecho fundamental a la libertad del ciudadano. Perfecto. Bien, delitos como homicidio, asesinato, parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, falsificación de monedas, magnicidios, robo de vehículos, asociación ilícita, genocidios, bien, extorsión. Todos estos delitos en estos momentos tienen prisión preventiva. Así es, automáticamente, y lo importante para la ciudadanía cuando hace este análisis es que tiene que entender que lo que se analiza al tomar este tipo de decisiones no es el delito en sí. La pregunta acá es si la persona que está detenida cometió o no cometió el delito. Entonces, este es parte del problema que hemos tenido al enfrentar esta situación y es que la población reacciona evidentemente de manera sentimental en estos temas y cuando se le habla de homicidio, cuando se le habla de asesinato, cuando se le habla de lavado de activos, la reacción es ante el delito, pero se acaba traduciendo en una reacción que afecta a un ser humano que está siendo acusado de ese delito. Por supuesto que es muy importante introducir en los ingredientes de este análisis la capacidad investigativa que tiene el Estado de Honduras y eso acaba llevándolo a uno a la conclusión de que pueden haber dentro de ese más del 50% de la población carcelaria, mucha gente que esté siendo acusada sin tener las pruebas suficientes, mucha gente que esté siendo acusada sin ser culpable y por lo tanto tenemos un alto porcentaje de que de esa población carcelaria haya un porcentaje importante de personas inocentes. Bien, don Hugo Ramón Maldonado, desde el 2013 se impone prisión preventiva obligatoria a varios delitos. ¿Esto es contrario a la convención que protege los derechos humanos en Honduras? Don Ramón Maldonado. Ramón Maldonado, realmente lo que está pasando en el país es una situación como bien lo expone el abogado León Gómez en el sentido de que realmente debemos de tener un Estado que garantice, proteja, promueve los derechos humanos de las personas privadas de libertad o de las personas encauzadas en un tribunal competente donde debe garantizarle Ramón Edgardo uno, el debido proceso, dos, el principio de inocencia y creemos nosotros que con la aplicación del actual artículo 184 violenta y no garantiza el debido proceso, solo garantiza la prisión preventiva para alguien que ha sido acusado en un tribunal competente en el país. Ahora, usted ha dicho en diferentes ocasiones que es una población penitenciaria muy alta que sería alcanzado con este beneficio de reformar el artículo 184. Ah, bueno, Ramón Edgardo, mire que lo hemos estado estableciendo así como usted lo establece, pero también hemos señalado que por la aplicación del artículo 184, tal como está en este momento y que para nosotros violenta derechos y garantías a los encauzados en este momento, se ha llegado a una población penitenciaria en este momento que sobrepasa los 21.500 privados de libertad. Entonces, obviamente, cuando nosotros hemos expuesto y como organismo de derechos humanos pionero, llamémosle así, de la defensa del debido proceso, de la defensa del principio de inocencia, hemos establecido que la Corte y que el Congreso Nacional estudien, analice, como ya tenemos el primer veredicto, de parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ahora le toca al legislativo ver si cambia o, en todo caso, deroga este artículo tal como está planteado en el Código de Procedimientos Penales. Ahora, yo le pregunto a usted, don Ramón Maldonado, ¿cuánto es la cantidad de presos en estos momentos que están en las cárceles del país que no tienen sentencia? Mire, en este momento el 52% de la población penitenciaria no tiene sentencia, solo son procesados. Y que, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, si solo son procesados, ¿qué son entonces? Son inocentes, mientras un tribunal competente que no los encuentre culpables del delito o del delito que el Ministerio Público les ha amputado en un tribunal competente. Por lo consiguiente, la mayor parte de estos privados de libertad o una buena cantidad pueda recobrar su, no su libertad, sino que cambiaría la medida de prisión preventiva a arresto domiciliario a defenderse en libertad. Perfecto. Que podrían dar entre 2.000, 3.000 privados de libertad, dependiendo cómo y cuál sea la reforma que le haga el Congreso Nacional de la República al artículo 184, Ramón. Bien, una pregunta para los dos. Y que me conteste primero usted, abogado Gustavo León Gómez. Algunos están diciendo que lo que se busca con reformar o eliminar este 184 del Código Procesal Penal es para favorecer a algunos que han sido señalados por casos de corrupción en Honduras. Su opinión, por favor. Sí, mire, sin duda alguna, y don Hugo coincidirá conmigo, este es un tema muy polémico cuando uno lo trata a nivel de medios, tiende a generar mucha polarización. Sin embargo, uno tiene que ser muy objetivo en el análisis y en efecto va a haber todo tipo de personas que se van a ver impactadas por esta decisión. Van a haber algunos que son culpables, o que acaban, perdón, siendo culpables, y van a haber otros que acaban siendo inocentes. Lo que tenemos que tener en mente, y la sociedad tiene que entender, es que el propósito del sistema y el proceso judicial y el encarcelamiento de las personas no es solo el hecho de detener a alguien, es de detener a alguien que fue condenado cumpliendo con el debido proceso y a quien se le ha aprobado, fuera de toda duda, su responsabilidad. Entonces, obviamente sabemos que esta es una situación que podrá ser aprovechada por algunas personas a salir libertada, en tanto no se le condene, tiene que ocurrir el proceso hasta su final, y si es condenado, pues tendrá que ser encarcelado. Este tema de que la gente se va a ir o va a huir, es un tema que estadísticamente no es cierto, porque la mayor parte de la gente que toma la decisión de huir en determinado momento, acaba presentándose eventualmente, con lo cual empeora su situación, ¿verdad?, porque ya no es objeto de las medidas sustitutivas. Entonces, yo creo que lo correcto es que el Estado funcione como tiene que funcionar, y no se deben de crear situaciones ficticias para generar en el ámbito popular o en la ciudadanía una impresión de efectividad de la policía o del Ministerio Público. Bien, vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, me contesta, por favor, usted, Hugo Ramón Maldonado, esta inquietud que le formulé también al abogado León Gómez. Vamos a la pausa. Por favor, don Hugo Ramón Maldonado, su respuesta. Pándeme. Su respuesta sobre que esta reforma puede favorecer a algunas personas señaladas en casos de corrupción. Mire, Ramón Eccardo, en el sentido, coincidimos con el abogado León Gómez, en el sentido que uno ve la aplicación del derecho, la aplicación de la norma, no mira a la persona, no mira su condición social, su condición económica o su estima a nivel de sociedad. Nosotros creemos en esta medida que, entonces, desde la perspectiva como activista de derechos humanos, como organismo de derechos humanos, nosotros estamos viendo la violación que en este momento el Estado no está garantizando el debido proceso, no está garantizando el principio de inocencia, no está garantizando que la prisión es el último recurso para un Estado de derecho llevar a una persona encausada. Pero, fíjese que hablábamos la vez pasada con usted, Ramón Eccardo, sobre que el privado de libertad que pueda ser objeto de este derecho ya reformado el artículo, puede inclusive el Estado para garantizar y tener el cuidado de este privado de libertad. Podría utilizar el brazalete electrónico o podría utilizar el brazalete o otro utensilio que fuera objeto de monitoreo, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros desde la perspectiva del Estado de Derecho lo que debemos, lo que buscamos no es que se ponga fulano, azutano o amengano en libertad, sino que se reforme una ley que ha estado violentando derechos y garantías a todos los encauzados en cualquier tribunal de la República, Ramón. Ahora, abogado Gustavo León Gómez, si se reforma o se quita este artículo 184, prácticamente todos los que han sido acusados por actos de corrupción y que guardan prisión preventiva tendrán que salir. Y así debe ser, Ramón. No debemos tratar de corregir un problema con otro problema. Recordemos que si bien es cierto hay algunas personas y debe ser una cantidad muy pequeña en comparación con la población hondureña que han cometido actos de corrupción y que ameritan estar enfrentando un proceso y si son condenados ir a la cárcel, la mayoría de los hondureños no. Entonces, no podemos crear normas ni leyes destinadas específicamente a solventar problemas que tienen su origen en la falta de efectividad de la policía y de los órganos de investigación. Recordemos el origen de esta reforma. Esta reforma se originó en la necesidad. Primero, recuerdo que había mucha preocupación de los jueces porque se veían amenazados en muchos casos por cierto perfil de delincuentes para dictar medidas que les permitieran huir. Entonces, trataron de alguna manera de contrarrestar esa situación creando una situación en la que el juez no tenía una opción. Y, por otra parte, estos temas han sido utilizados políticamente para, de alguna manera, satisfacer el apetito de venganza que tiene la sociedad ante una situación de una criminalidad que en algún momento estuvo absolutamente fuera de control pero que sigue siendo un problema grave. Entonces, el problema no se resuelve tergiversando el espíritu de la norma constitucional o de la norma procesal penal que ya tiene la solución para el caso de delincuentes que son una amenaza para el juez o que pueden modificar situaciones de prueba o que sobre quienes exista peligro de fuga. El problema se resuelve generando los incentivos correctos para que después de un proceso con una investigación adecuada científica se condene a alguien y nos aseguremos que por lo menos la mayor parte de la gente que esté en la cárcel purgando una sentencia sea verdaderamente culpable y aún ahí siempre habrán algunos inocentes que purgarán sentencia como culpable sin serlo. Perfecto. Por el tiempo ya por favor unos 15 segundos para que se despidan cada uno. Don Ramón Maldonado. Muchas gracias Ramón. Yo creo que este espacio es un espacio no solo de análisis sino de propuesta y creemos nosotros que este es un buen momento para los congresistas hondureños para que analicen y así como enviaron la propuesta a la Corte Suprema de Justicia a la Corte dijo sí que se reforme o que se erogue el artículo 184 esto es para la garantía del debido proceso Ramón. Muchas gracias. Abogado León Gómez 15 segundos. Nada más agradecer a don Hugo agradecer a usted la apertura a este tema tan polémico y esperamos que el Congreso tome una decisión en base al mejor interés de la población hondureña. Buenas noches a todos. Gracias a ambos muy amables por abordar este tema importante para la justicia del país. Buenas tardes.